Ya, ya, chao, yo te mando la foto ya, chao. Vamos a sentir que te olvido, ¿no? Curiosidades y más presenta, Matías Novoa y Michel Renaud hablan sobre su búsqueda por expandir la familia y sobre la telenovela Cabo. Michel Renaud y Matías Novoa tuvieron un breve encuentro con la prensa, donde no solo impactaron al hablar de sus planes de tener una hija, sino también la actriz reveló su cien de celos de las escenas de pasión de la telenovela Cabo. La pareja confesó que ahora que viajaron a Chile, esperan que su sueño se haga realidad y se vayan dos y regresen tres. Ojalá que sí, que así sea, qué lindo. Vámonos antes de que sigamos diciendo cosas que no, quisiera una niña para peinarla. Detalló entre risas Michel Renaud. Matías Novoa confirmó las declaraciones de su novia y detalló que sería muy feliz de agrandar la familia. Sí, claro, yo feliz, en eso estamos. Nos hace falta energía femenina en la familia. Bueno, aparte de ti, ya tenemos dos nenes. Comentó. Sobre las escenas de pasión de Matías Novoa en la telenovela Cabo, Michel Renaud detalló que no siente celos e incluso se declaró la fan número uno del actor. Yo soy su fan número uno. Lo admiro profundamente. Yo no solamente veo Cabo, veo todo. No siento celos. Se quitan con la madurez y con el tiempo, teniendo nuestras prioridades claras. Pero yo sí soy la fan de Matías. Yo creo que hay que ser más inteligentes en la vida. Esas son cosas muy comunes y cotidianas. Expresó. La pareja siguió expresando su amor en público y el galán de melodramas destacó que todo le gusta de la estrella de televisión, con quien ya vive desde hace algunos meses. Todo me gusta. No somos perfectos. Y hasta las imperfecciones me gustan. Nos llevamos súper bien. La convivencia es increíble. Estamos formando una linda familia y un lindo hogar. Yo le llevo el desayuno a la cama. Indicó. Michel Renaud destacó lo detallista que es Matías Novoa. Precisó por qué su relación funciona tan bien. Mati me consiente muchísimo. Yo soy sorprendida. Me deja notitas, flores. Estoy súper afortunada. Estoy en mi mejor momento. Para que una relación funcione, hay que hacer un trabajo personal grande. Y eso es lo padre de nosotros. Que cada uno se ocupa de sí mismo. No andamos esperando que el otro llene nuestras expectativas. Lo que hacemos es compartir y disfrutar. Me tiene sorprendida. Lo digo. Mati, si eres perfecto o qué está pasando. Comento. Sobre tatuarse juntos, Matías Novoa fue contundente. Y destacó que no lo descartan. Pero es algo que deben pensar mucho. Si nos tatuamos, va a ser sin arrepentimientos. Para toda la vida. Sentenció. Ahora tú dime. ¿Crees que pronto logremos ver una pequeña hija de Michel y Matías? Haznos saber tu respuesta en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta. Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión. Y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!